El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Si no lo tienen pueden acercarse ahí a la puerta y les pueden otorgar uno Voy a seguir como un esquema básico todo lo que está escrito ahí Pero no voy a entrar a toda la profundidad de esos versos porque son muchos la verdad Entonces algunos simplemente los voy a narrar y otros los vamos a leer conjuntamente Amén Bueno, hace poco los niños tuvieron un retiro Y la temática de ese retiro era la vida de José Y quien sabe han estado en la casa empapados con eso, conversando con ellos, hablando con ellos sobre ese tema Y eso un poquito me ha animado a mí también A que como algunos como padres podamos revisar esta palabra Pero al de entrar en la vida de José necesariamente tendría que entrar en la vida de Jacob Y bueno, entonces he querido realmente hablar de la vida de José y su familia Génesis le otorga más o menos 25 capítulos a esta narrativa Y bueno, yo pienso que realmente nos habla de que eso es algo importante ¿Por qué? Porque de alguna forma nos muestra el origen del pueblo de Israel Y sobre todo a través de estas narrativas podemos ver la soberanía de Dios Podemos ver como Dios obrando a través de la historia Soberanos sobre todas circunstancias, vidas ¿No? Y también podemos ver nuestra condición humana reflejada en estos hombres Porque no somos mejores que ellos, ¿verdad? Y bueno, por eso realmente va a ser algo bueno poder aprender un poquito de la vida de José y su familia Voy a echar una vida a Jacob en el principio, les decía Bueno, para comenzar Ya Jacob tenía una promesa desde el vientre de la madre Ustedes se acuerdan Y eso está escrito en Génesis 25 Ya les digo, no lo voy a leer Pero recuerdan que realmente Rebeca no podía concebir Y Isaac, su esposo, ora al Señor O sea, pide al Señor Bien, gracias Y el Señor es propicio Y realmente les concede Pero no solo uno, les concede dos hijos Y ahí comienza el conflicto ¿No? Porque realmente Rebeca sentía que había como una púmen dentro de su ser Y de alguna forma ella va a Dios Y el Señor le habla Y le dice que realmente habían dos pueblos Dos naciones en sus entrañas Y concretamente le dice que un pueblo sería más fuerte que el otro Y que el mayor serviría al menor Ya está dándonos una pauta Entonces ahí realmente ya Jacob tenía un Ya tenía una línea de parte del Señor Pero él era una persona Y me ha gustado como cuando estábamos orando, alabando Francisco da una palabra Y nos dice, bueno, de Jacob tenemos que pasar a Israel Vamos a ver un poco ese transcurso precisamente Creo que él ha visto mis notas ahí ¿Ah? No, estoy jugando Pero les digo Bueno, vemos Vamos a ir aprendiendo de esta vida Seguramente su madre le dijo aquello también Le narró aquello, ¿verdad? Bueno, pero Lo que ocurre es que él fuerza algunas circunstancias Lo primero que quiso hacer era forzar la prima venitura Ustedes saben, Esaú salió unos minutos antes del vientre de su madre Y Jacob lo tenía agarrado del talón Ya, y por eso es que ya agarra el nombre de Jacob Y bueno Vemos que Esaú Era un hombre fuerte Ya le gustaba el campo, la casa, etcétera ¿No? Un rambo Un hombre así, muy macizo, muy fuerte probablemente Y cambio a Jacob le gustaba estar en la casa Cocinar, no sé, los oficios de la casa también Y... Pero absolutamente él planea Quitarle la primogénitura Ahora, ¿qué implicaba eso? El primogénito venía a ser el siguiente cabeza de familia Y recibía dos veces la herencia ¿Ya? Pero bueno A Esaú no le importaba mucho eso Él vivía un poco las circunstancias, las situaciones Y un día cuando vuelve de casar Ve un... Realmente un plato de... Potaje y de mentejas Así que seguramente estaba muy alarmático Y le dice Que le dé Y ahí Jacob aprovecha y le dice Te la vendo ¿No? Y... Si es que tú me das tu primogénitura Esaú la desgracia Y le dice Pues, ¿de qué me sirve la primogénitura? Si me voy a morir Y le dice No, o sea Y la cambia por un plato de mentejas No, no le da el valor No le asigna el valor ¿No? A lo que significaba ser un primogénito A lo que significaba para Dios aquel Bueno Después No solo Persigue aquel Sino que Y a esto Entraba con su madre Jacob O perdón Isaac Estaba pronto tal vez para morir Y deseaba bendecir a sus hijos Y él quería bendecir al primogénito Darle la bendición al primogénito Y Rebeca le cuenta eso Y le dice Bueno, hagamos un plan Tú vas a suplantar a tu hermano mayor Y vas a recibir la bendición Y esta vez Y esta vez con engaños Ambos engañándolo al padre Realmente Jacob recibe La bendición del padre Ahora Bueno Así se han dado las circunstancias ¿No? Quien sabe La cosa podía haber sido diferente Si es que él esperaba en Dios O buscaba en Dios Dios podía haber hecho alguna otra forma Porque ya les digo Desde el vientre Él tenía una promesa Bueno, ahora Si vamos un poquito a Bueno, en Génesis 27 Vemos que Vamos a leer Ese pequeño trozo Génesis 27 27 al 30 Y aquí Jacob se acerca A su padre Y lo besa Y dice Y lo olió Isaac El olor de sus vestidos Y lo bendijo Y aquí le da esa bendición Dice Mira el olor de mi hijo Como el olor del campo Que Jehová ha bendecido Verso 28 Dios te dé De todo el rocío del cielo Y de las grosuras de la tierra Y abundancia del trigo Y del mosto Silvan de pueblos Y naciones Se inclinan ante ti Sé señor de tus hermanos Y se inclinan ante ti Los hijos de tu madre Malditos los que te maldijeren Y benditos los que te bendijeren Y dice que En el verso 30 Ya aconteció Que luego que Isaac Acabó de bendecir a Jacob Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac Su padre Esaú Su hermano entró O sea Volvió de casar Entonces Bueno Ahí vemos Como Como arrebata Esa bendición Su hermano se da cuenta Le pide al padre Que revierta eso Que revierta eso Y le dice No ya le he dado Pero te puedo dar Esta otrita Y le da otra bendición Secundaria Podemos decir así A él ¿Verdad? Y eso llena de odio Realmente el corazón De Esaú Hacia Jacob ¿No? Él Más o menos menciona Bueno Primero me ha quitado Mi permogenitura Y ahora me ha quitado Mi bendición Realmente Su nombre es Engañador ¿No? O sea Le han puesto muy bien El nombre Bueno Este engaño Y ahí Se puede ver también En Génesis 27 41 Le cuesta el exilio Básicamente ¿No? Porque dice que Y aborreció Esaú a Jacob Por la bendición Con que su padre Le había bendecido Y dijo en su corazón Miren lo que se propone Esaú Llegarán los días Del luto de mi padre Y yo mataré A mi hermano Jacob Él se estaba disponiendo O sea Él realmente tenía Ese deseo En su corazón Pero Lo expresa Y la madre Lo llega a escuchar Y entonces Trama Algo Y dije Bueno No No sea privado De mis dos hijos En un día Dice No O sea Y le dice A Isaac Bueno Esaú No ha hecho No ha hecho bien Ha tomado mujeres De acá De Canaán Y Mandemosle a Jacob Para que tenga Una mujer De la casa De mi padre Y trama ¿A qué? Y al final Envía O sea Jacob fue enviado A la casa de la madre Pero Quiero leer Esa partecita Está en Génesis 28.1 Si pueden ir allá Vamos a ir Continuando Génesis 28.1 Dice Entonces Isaac Llamó a Jacob Y lo bendijo Y le mandó Diciendo No tomes Mujer De las hijas De Canaán Recuerden Canaán En ese momento Estaba habitado Por pueblos Que no amaban A Dios ¿Verdad? Levántate Y vea Vea Padam Aram Casa Padre Padre De tu madre Y toma Allí Mujer De las hijas De Labán Hermano De tu madre Y el Dios Omnipotente Te bendiga Y te haga Frutificar Y te multiplique Hasta llegar A ser nación Perdón Multitud De pueblos Y te dé La bendición De Abraham Y a tus descendientes Contigo Para que Heredéis La tierra En que moras Que Dios Que Dios Dio a Abraham Así Vio Isaac A Jacob El cual se fue A Padam Aram A Labán Hijo De Betuel Arameo Hermano De Rebeca Amada De Jacob Y Esaú Bueno Simplemente Un pequeño contraste Acá También La Biblia Nos habla De Esaú Que Lo que había Hecho Era tomar Mujeres De los Heteros Había tomado Dos mujeres De un pueblo De ahí Esaú No estaba Interesado En las cosas De Dios Ya Ni consideraba Sus acciones Y miraba Más lo natural Que Realmente Las cosas Del Señor Y aquí Quiero sacar Algunas Pequeñas Reflexiones Para que Nos puedan Ayudar A veces En eso es Importante Digamos La palabra Bueno Uno No No hagamos Comparaciones Entre hijo E hijo Ya Así como Padas Se acuerdan Para Isaac Su preferido Era Esaú Para Rebeca Su preferido Era Realmente Jacob Y ahí Ahí comienza La pugna No Ahí comienza El río Y Bueno Seamos cuidadosos En esa parte De nuestros hogares De que Para no generar Frivalidades En este caso El mayor Quería matar Al menor No A ese punto Llega Tampoco Obtener Cosas Materiales Con engaños Miren Recuerden Eso Que tramaron Entre Jacob Y Rebeca ¿Verdad? Al final No sabemos Si Rebeca Volvió a ver A su hijo En vida O sea Jacob salió Veinte años Para afuera No Después Se nos narra Que estuvo En el entierro De su padre Pero no sabemos Si volvió A verla A su madre Entonces Es importante Que miremos Lejos Y Prioricemos Las relaciones Personales Sobre todo El hogar O sea Cuidar mucho Esa parte ¿No? Si edad En algún momento Toca Otorgar Herencias Ser ecuánimes Realmente Ser prudentes En aquello Para que Bueno Nuestros hijos Después puedan caminar En paz En amor Una vez que nosotros Partamos al Señor ¿Verdad? También Aquí vemos Que Hay una advertencia A los jóvenes De tomar Una mujer Que no sea Del pueblo De Dios Ya Esa es una advertencia Claro Que está colocada Bueno Pero A pesar de las luchas Y de la naturaleza Humana Dios Tenía un propósito Con la vida De Jacob Y eso Y eso nos anima O sea Dios Tiene un propósito Con cada uno De nosotros Y nos va Tratando Ya Y bueno Por encima De las circunstancias Al final Dios Es soberano Y el Señor Es bien Y lleva adelante Su propósito Bueno Aquí Quisiera que vamos Un momentito A A Génesis 28 Recuerden Jacob Comienza Sale de la casa Huyendo Con la bendición Si Pero huyendo Veremos como Como un cristiano En crecimiento Recién ¿Me comprenden? ¿Ya? Eh Bueno En su vida Se duerme En una pradera Y leo En Génesis 28 10 Bueno Voy a leer El 11 Dice Y llegó a cierto lugar Y durmió allí Porque ya el sol Se había puesto Y tomó De las piedras De aquel paraje Y puso A su Y puso A su cabecera Y se acostó En aquel lugar Y soñó Y aquí En una escalera Que estaba apoyada En la tierra Y su extremo Tocaba el cielo Y aquí Ángeles de Dios Que subían Y descendían Por ella Y aquí Jehová Estaba A lo alto De ella El cual Dijo Yo soy Jehová El Dios De Abraham Tu padre El Dios De Isaac La tierra La tierra En que estás Acostado Te la daré A ti Y a tu descendencia Será tu descendencia Como el pueblo De la tierra Y te extenderás Al occidente Al oriente Al norte Al sur Y todas las familias De la tierra Serán benditas En ti Y en tu simiente Es aquí Que yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera Que fueres Y volveré A traerte A esta tierra Está prometiéndole Algo el Señor Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho Y despertó Jacob De su sueño Y dijo Ciertamente Jehová Está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo Cuán terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Los hemos cantado Esta mañana ¿Verdad? Y se levantó Jacob de mañana Y tomó una piedra Que había puesto De cabecera Y la alzó Por señal Y derramó aceite Encima Y llamó El nombre De aquel lugar Tetel Aunque luz Era su nombre E hizo Jacob Poto Diciendo Ya Bueno Tetel Es casa de Dios Ya Y el voto Que él hace Si fuere Dios Conmigo Y me guardare En este viaje Que voy Y me diera Pan para comer Y vestido Para vestir Y si volviera En paz A la casa De mi padre Jehová Será mi Dios Y esta piedra Y esta piedra Que he puesto Por señal Será casa De Dios Y de todo Lo que me diere El diezmo Apartaré Para mí Bueno Fíjense un poquito O sea Aquí hay un Un encuentro O sea Dios lo encuentra A Jacob En su vida Eso es algo Que es clave O sea Dios nos encuentra En medio del conflicto Y nos agarra En ese momento ¿Verdad? Él aquí tiene Como una revelación De Dios ¿Ya? Pero está comenzando Su vida Con Dios Y casi hace Un voto condicional Señor si me llevas Me traes Le voy a servir ¿Verdad? O sea Hay un crecimiento En nuestra vida cristiana ¿Ya? Y aquí vemos Ese primer encuentro De este varón Bueno Después comienza Es el trato De Dios De Jacob Recuerden Jacob Significaba Engañador Entonces Dios Agarra y lo lleva Donde el máster De los engañadores ¿Eh? Donde Labán Labán tenía un doctorado En esto ¿Eh? Bueno Y se encuentra Con Labán Hermano de su madre Rebeca Y Ustedes saben La historia Se enamora De De Raquel Y la pide Por esposa Y el otro Le dice Ya siete añitos De trabajo Le dice Y cuando era El día De la boda En vez de darle A Raquel Le da A Lea ¿Ya? Y no sé Cómo habrá ocurrido Aquello Pero la cosa Es que tuvo La mayor En vez de la menor Y después De eso Él se va Protesta Y Labán Le dice Otros siete añitos De De trabajo ¿No? Entonces Vemos ahí Cómo Cómo Dios Va Va tratando Esta vida ¿No? La va tratando O sea que al final Termina trabajando Catorce años Por sus esposas Y Y después Seis años más Por las ovejas Por el ganado Por todo eso ¿No? Termina trabajando Así como veinte años Realmente para Bueno Para Labán Bueno Tal vez Aquí una pequeña Una pequeña reflexión ¿No? O sea Jacob se ve En medio De un trato Bueno Dios lo prospera Con hijos Lo prospera Con una familia ¿No? Solo que No sé Cómo se Llegó a manejar Al final Tenía cuatro mujeres ¿Verdad? Las dos titulares Y Las siervas De las dos titulares ¿No? Ahora Vemos ya Que ese No era No es un propósito De Dios ¿No? O sea Jesús en Mateo Diecinueve Nos dice que Que debía ser una esposa La que tengamos ¿Verdad? Pero aquí Él termina Enredado En esta situación Y Y bueno Dios le da Toda esa familia Y Y después Ocurre que El Señor Le habla Y le dice Vuelve a tu tierra Ya Vuelve a tu tierra Y Bueno Ya le había dado Abundante ganado Le había dado Riquezas Ya Y Pero Labán No lo quería soltar Porque había sido Un buen Trabajador ¿Verdad? Y Al final Sale huyendo Sale huyendo De Labán Este lo alcanza En el camino Decidido A hacerle daño Pero Dios le advierte A Labán Le dice No No le hables Siquiera Con aspereza Y de esa forma Lo protege Lo cuida Y bueno Ahí Con la intervención Del Señor Al final Terminan haciendo Las paces Con 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 Labán Y él lo bendice Y despacha A su familia Y lo despacha En paz Y hacen un pacto También entre ellos No agredirse Bueno La primera cosa Que Dios va Va solucionando Ya Bueno Otra reflexión Acá también Es Cosa delicada Trabajar Con parientes Ya Si alguna vez Les toca Trabajar Con parientes Pues Sean Muy Cuidadosos Para que no se pierda El negocio Y la relación ¿No? O sea Esa partecita Hay que cuidar Si es que hay Un trabajo Con familiares Bueno Hay algo más Que le faltaba Resolver Ahora A Jacob ¿Se acuerdan? Estaba el rambo Por ahí Y él tenía que volver Y se iba a enfrentar Con Con Esaú Y Aquí quisiera Que anoten Un proverbio Que tal vez No está en la hojita Es Proverbio 18 19 Se los voy a leer Dice El hermano Ofendido Es más Tenaz Que una ciudad Fuerte Y las Contiendas De los hermanos Son como Cerrojos De Alcázar Como cerrojos De una fortaleza Bueno Tengamos en cuenta Esto queridos O sea Cuando hay pelea Con hermanos Con familiares Eso es como Habrán fortalezas ¿No? Ahora Con esa idea En mente Y también Considerando Nos a nosotros Jacob Está Del retorno A la tierra Pues sabe Que va a encontrar A esa Y Bueno Ocurre algo Singular En ese momento Él Después De despedirse De Labán Pues hace Cruzar A toda su Familia En un río Y él Y se queda Y ahí Tiene un Segundo Encuentro Y Bueno Creo que Este Encuentro Es la Profecía De Francisco ¿No? Dice que Él Lucha Con Bueno En realidad Luchó con Dios Con un ángel Con No sé Realmente Hubo una lucha Digamos En ese momento Con Jacob Y quisiera Que lo Leamos un poquito Para tener Una idea Estoy leyendo Génesis 32 Y voy a leer Desde el 22 Dice que Se levantó Aquella noche Y tomó Sus dos mujeres Y sus siervas Y sus once hijos Y pasó El pago De Job Perdón Haboc Los tomó Pues Hizo pasar El arroyo A ellos Y todo lo que Tenían Así se quedó Jacob Solo Y luchó Con el varón Hasta que Rayaba El alto Y cuando el varón Vio que no podía Con él Tocó el sitio Del encaje En su muslo Y se descoyuntó Al muslo De Jacob Mientras con él Luchaba Y dijo Déjame Porque raya El alto Y Jacob Le respondió No te dejaré Si no me bendices Y el varón Dijo ¿Cuál es tu nombre? Ya Presten atención A esa partecita Y él le respondió Jacob Ya Entre paréntesis Suplantador Engañador Me llamo Eso le está diciendo ¿Verdad? Y el varón Le dijo No se dirá Más tu nombre Jacob Engañador Sino Israel ¿No? El que lucha Con Dios Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Entonces Jacob Le preguntó Y dijo Declárame Ahora tu nombre Y el varón Le respondió ¿Por qué me preguntas Por mi nombre? Y lo bendijo Y llamó Jacob El nombre de aquel lugar Peniel Peniel quiere decir Rostro de Dios Porque dijo Vi a Dios Cara a cara Y fue librada Mi alma Y cuando había pasado Peniel Le salió el sol Y cojeaba De su cadena Bueno Fíjense Habíamos hablado De un primer encuentro Con Dios Cuando Él Hace un pacto Está comenzando Una vida cristiana Un poco más firme ¿Verdad? Señor Ya esta vez Lo está cambiando De engañador Realmente A ser un patriarca Ya había habido Un trato En esa vida Ahora queridos Eso es con nosotros También O sea También nosotros Estamos en la escuela De Dios Y estamos recibiendo Un trato Y tenemos que tener Este tipo de encuentros Con el Señor Donde Él nos vaya Transformando Nos vaya cambiando ¿Verdad? Bueno Finalmente Vemos que Jacob Tuvo una vida dura Ya Y sufrió O sea Seguió el trato Ya con Bueno Con cuatro mujeres Con hijos Que no eran Ningunos angelitos Después vamos a ver Alguna parte de esas Una mala conducta Pues en realidad ¿Verdad? Que lo engañan Ya Venden a José Se acuerdan Y le mienten Al padre Pero Finalmente Dios le da descanso A Jacob Ya Le da descanso Con José En Egipto Y Jacob Muere en paz Llena Lleno Realmente lleno De años Bueno Creo que De esa narrativa También tenemos Que aprender mucho ¿No? De esa vida Porque ahí mismo Estamos En ese mismo Horno Estamos Y Dios Nos está tratando El Señor Está obrando En nuestra vida Y ahora Démosle una Miradita A la vida De José Y les voy a pedir Que vayamos a Génesis 37 Vamos a leer El verso 5 Bueno Bueno Aquí vemos Que también José Es llamado Por Dios Y En esta parte Yo simplemente Se la relato Para no entrar En todo detalle ¿Verdad? En Génesis 37 5 Adelante Se nos cuenta De que José Tiene un sueño Y Es su sueño En el verso 7 Nos dice que Que todos Estaban Trabajando en el campo Y atando manojos De De trigo En medio del campo Y que el manojo De José Se levantaba Derecho Y los manojos De sus hermanos Se inclinaban Delante de él Y Bueno Dice Sus hermanos Arturo Comienzan a protestar Comienzan a decirle Bueno Tú vas a reinar Sobre nosotros Y comenzaron A aborrecer ¿Ya? Luego Sueña Sueña Otro sueño Y dice que Aquí el sol Y la luna Y once estrellas Se inclinaban Delante de él Y le cuenta A sus hermanos Y a su padre Y igual Su padre Lo Lo reprende De alguna forma ¿No? O sea Así que nosotros Vamos a Reinclinarnos Delante de ti Bueno Ahí vemos que Igual Se estaba dando Una suerte De De envidia Y rivalidad ¿Ya? ¿Se acuerdan? A Cole De alguna forma Era el preferido Perdón José De alguna forma El preferido De Jacob ¿Dónde se ve eso? Él le hace Una túmica De colores ¿Se acuerdan? O sea Muy especial Para ese hijito En Digamos En particular Ahora Este era un hijo Espiritual O sea Era un hijo Que estaba interesado En las cosas Del Señor ¿Ya? Los otros Estaban interesados En otras cosas Pero Pero Ahí Ahí comienza A ver Y bueno Más Cuando se comienza A manifestar Esa gracia De Dios Ese don De Dios ¿No? Y sus hermanos Comienzan a tener Cedos Bueno Ahora va a comenzar La historia De Dios Para la vida De José Y quisiera Que vamos A Génesis 37 Verso 18 Eh Sus hermanos Estaban En el campo Y el papá Lo manda A José A que Les lleve Alimentos Y apenas Ellos Lo ven ¿Ya? Dice Que conspiran Para matarle O sea Fíjense Como había Realmente Herbido La caldera ¿No? O sea Esos odios Esos rencores Y Verso 37 19 Dice Y dijeron El uno Al otro Eh Aquí Viene El soñador ¿Ya? En la oficina No te pasa Igual Está el cristianito En el colegio O en la universidad Aquí está el cristianito Bueno Verso 20 Ahora pues Venir Y matémosle Y echemosle En una cisterna Y diremos Y diremos Alguna mala Veste La devoró Y veremos Que será De sus sueños Bueno El hijo Mayor Rubén De alguna Forma Estaba a cargo Ahí Dice No lo matemos ¿Ya? Y Lo echaremos En una cisterna Era un pozo Ahí Y hacen eso Lo botan A la cisterna Y esa cisterna Dice que no tenía agua Después No sé Rubén sale A un lado No sé Cómo se daría Aquello Pero En el verso 26 Genesis 37 26 Dice que Se sentaron A comer pan Y alzando los ojos Miraron Había aquí Una compañía De ismaelitas Que venía de Galá Y sus camellos Tenían aromas Bálsamo Y mirra E iban llevándolo A Egipto Ahora Ahí tenemos Que mirar La soberanía De Dios ¿No? O sea Estos hermanos Quiriendo matarlo A José Rubén Buscando una salida No, no lo matemos Lo meteremos A la cisterna ¿Ya? Y de repente Aparecen estos Comerciantes En medio De la nada Y ahí Entonces Para salvarle La vida Judá Inventa Otra cosa ¿Verdad? Y le dice Que provecho Hay En el verso 26 En que Matemos A nuestro hermano Y cubramos Su muerte Vení Vendámoslo A los ismaelitas Y ahí Realmente Vemos Que Que proceden Con eso ¿No? Bueno Aquí La primera Cosa Que sufre Digamos José En esa escuela De la vida Por un lado Es el odio La rivalidad Pero aquí Es traicionado Realmente Por sus hermanos ¿Verdad? Sufre La traición ¿No? Por momentos A veces José Es como una figura De Cristo También Él también Fue Presionado ¿Verdad? Y bueno Cuando pasamos Perianitas Al final Lo venden Por 20 Piezas De plata ¿Por cuántas ¿Por cuántas Piezas Vendieron A esos? 20 ¿Verdad? Ya Bueno Después Dice que Vuelve Rubén Verso 29 Y no va Allá Y bueno Pues se siente Responsable Les dice El joven No aparece Y entonces Ellos agarran La túnica Ya Esa era La discordia Un poquito Que había por ahí ¿No? Agarran la túnica La manchan De sangre Y inventan Todo un cuento Para contarle Al padre ¿Verdad? Y bueno Llegan Donde el papá Le cuentan Toda esa mentira Y imagínense Ese padre O sea Pensando Que había perdido Un hijo Sin poder ver Siquiera su cuerpo O nada O sea Una situación Así muy 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 dura Bueno Pero En medio De ese conflicto Vemos la mano De Dios ¿No? Vemos la mano De Dios Porque José Es vendido Por estos Ismaelitas A este hombre Que se llamaba Potifar Que era un oficial De Faraón Y eso está En el verso 39 Ya Voy a leer Si van A Génesis 39 Voy a leer Algunos Péxitos Así saltados Dice que Potifar Lo compra En el verso Uno Pero En el verso Dos Dice algo Interesante Dice Mas Jehová Estaba con José Y fue Barón Próspero Y estaba En la casa De su amo El egipcio O sea Ahí vemos Que En medio De la esclavitud El señor Estaba con Él Y prosperaba Todo lo que Él hacía Y Dice que Realmente Su amo Se dio cuenta De eso Y le dio La administración De su casa Y del campo Y a Causa De eso Dios Bendijo Realmente La casa Y el campo De este Barón Bueno Hasta ahí Van bien Las cosas Pero Dice que La palabra También Que José Era de buen Parecer Y ahí Es que La esposa De Potifar Comienza A mirarlo Y comienza A asediarlo Concretamente ¿Verdad? Y ahí Tenemos Una prueba Para la vida De José Entonces Fíjense Digamos Este hombre Primero Sufrido Ahora Probado Realmente Probado Él Pues el asedio Tener temor De Dios Ya Y Y escapar Y la mujer Traba O sea Una mentira Y realmente Dice que Él Bueno Estaba tratando De Estar Con ella Y que Ella Bueno Pues Había Gritado Y Había dejado Las ropas Ahí Y aquí Estaban Las ropas Y que se Yo Y bueno Viene Potifar Y lo Hace Y lo hace Meter A la Cárcel Ya Entonces Ahora De Ciervo Va a Pasar A Preso Y Leamos En Verso 39 20 Dice Y Tomó Su amo A José Y lo Puso En la Cárcel Donde Estaban Los Presos Del Rey Y Estuvo Allí En la Cárcel Pero Jehová Estaba Con José Y Le Extendió Su Misericordia Y le dio Gracia En los Ojos Del Jefe De la Cárcel Y El Jefe De la Cárcel Le Entregó En Mano De José Cuidado De Todos Los Presos Que Había En Aquella Prisión Todo Lo Que Se Hacía Allí Él Lo Hacía No Necesitaba Atender El Jefe De La Cárcel Cosa Alguna De Las Que Estaban A Cuidado De José Porque Jehová Estaba Con José Y Lo Que Él Hacía Jehová Lo Prosperaba Miren O sea Que Cosa Hermosa Digamos O sea Este Hermano Este Hombre De Siervo A Preso Pero Dónde Estaba Era Un Trabajador Diligente Ya No Hacía Las Cosas Así De Mala Gana Y Bueno Lo Hacía Todo Bien Lo Hacía Todo Realmente Con Con Excelencia ¿No? Primero Potifar Lo pone A cargo De Todo Después El Carcelero Lo pone A cargo De Todo Ahora Aquí Estamos Viendo Una Escuela O sea Dios Está Formando Este Hombre Con Un Propósito Definido Lo Está Lo Está Tratando Bueno Un Episodio Ahí en la Cárcel Nos Nos Cuentan En Génesis 40 Que Entran Dos Oficiales Faraón Acusados Por Realmente Por 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 En Contra Del Faraón ¿Ya? Y Este Era Estos Eran El Panadero El Que Probaba La Comida Del Faraón Y Y Luego Realmente También El Que Probe Le Traía La Copa De Vino También La Bebida Faraón Y Bueno Nos Cuenta Aquí La Escritura Y También Aquí Es Muy Lindo Ver Digamos Como Como El Señor Obra Que Estos Dos Hombres Tienen Un Sueño El Mismo Día Y Quedan Turbados Y Fíjense Ahí Hay Como Un Pastoreo Hay De Parte De José Porque Va Donde Ellos Le Está Pasando Cuéntenme Digamos Y Le Cuentan Cada Uno Le Cuenta Su Sueño Y Y José Los Interpreta Entonces Miren En Medio De La Cárcel Este Hombre Estaba Ejerciendo Sus Dones Estaba Sirviendo Realmente Al Señor ¿No? Y Lo Que Les Cuenta Lo Que Les Dice Es Que Que El Jefe De Los Cooperos Iba A Ser Puesto Otra Vez En Su Puesto En Tres Días Y El Jefe De Los Panaderos Iba A Ser Ejecutado En Tres Días Y Y Y Cumple La Cosa Tal Cual ¿Verdad? Pero Antes De Que De Que Que Ocurra Eso José Te Dice Al Jefe De Los Cooperos Por favor Acordate De Mí Estoy Acá Vendido Por Mis Hermanos Ya He Sido Esclavo Y Estoy Preso Injustamente Por Favor Acordate De Y Usted Sabe Historia Ah No Se Acuerda De Ya Y Pasan Dos Años Ahora Bueno Tal vez También Eso Es Algo Para Represionar Ahí Podía Haberse Acabado La Historia Que Ellos Vayan Y Le Cuenten Realmente Este Copero Le Cuente Al Faraón Faraón Considere A este Hombre Lo Libere Pero No Era Ese El Plan De Dios Todavía Seguía El Trato De Dios En La Vida De José Todavía El Señor Quería Dos Anitos Más De Internado En Esa Cárcel Porque Algo Más Quería Sacar Algo Más Quería Formar Realmente En Esa Vida Y Eso También Es Para Nosotros Queridos Podría Ser Que Estemos Pasando Una Enfermedad Una Presión Familiar Alguna Situación Y Bueno La Pregunta Sería ¿Hasta Cuando Señor? Y Pasen Los Años Y Digamos ¿Hasta Cuando? Bueno Dios Tiene Un Cuando Y Dios Tiene Un Grato Al Final Del túnel Hay Esperanza Hay Esperanza Para Aquellos Que Están Sufriendo Aquello Bueno La Palabra Narra Y Esta Está En Génesis 41 Que Pasados Dos Años Ahora El faraón Tiene Un sueño ¿Se acuerdan? Y Y el sueño El faraón Yo pienso Que todos Lo Lo Saben O sea Unas Vacas Gordas Hermosas Ahí Pastando Junto Al río Y De repente Bueno Siete Vacas Y De repente Salen Otras Siete Vacas Placas Del río Y se Comen A esas A esas Gordas Y No Engordan Más Quedan Así ¿Verdad? Y Lo Y lo Propio Pasa Con Unas Espigas Que De un Caño Salían Como Siete Espigas Y Después Otras Espigas Muy Pobres Que Devoraban A las Hadas Aquellas Otras ¿Verdad? Miren La soberanía De Dios Dios Hablando Al faraón De Egipto Y a un Hombre Bueno Del mundo Realmente ¿No? Revelándose A ese Hombre Hablándole Porque Dios Tenía Un propósito Para La humanidad Porque Dios Tenía Un propósito Realmente Para Para el Pueblo De Israel ¿Verdad? Y Vemos Que Trae A todos Los magos Los encantadores Y Nadie Puede Revelar Ese sueño Y ahí El copero Se acuerda De sus Pecados Y dice Ah Yo me acuerdo Cuando estaba En la casa Esto me ocurrió Y Ahí Le revela Y Revela El sueño Y dice Van a Haber Siete Años De Hambre Perdón De Bonanza Primero Y después Van a Haber Siete Años De Hambre Los Dos Son Exactamente Los Mismos Y lo Que Tienes Que Hacer Es Buscarte Un Hombre Que Alguien Que Realmente Atesore Aquello Y Toma Realmente Que Prevea Para el Futuro Y Para Dice Bueno Que Hombre Hay Más Sabio Donde Habita Dios Que Tú Y Lo pone El Señor Sobre Todo Si Era Que Podemos Leer Un Poquitito Génesis 41 Dice Dijo Paraona José Pues Que Dios Te Ha Hecho Saber Todo Esto No Hay Entendido Ni Sabio Como Tú Estarás Sobre Mi Casa Y Por Tu Palabra Se Gobernará Todo Mi Pueblo Solamente En El Trono Seré Yo Mayor Que Tú Además Para O Dijo José He Aquí Yo Te Entonces Faraón Quitó Su Anillo De Su Mano Y Lo Puso En La Mano De José Y Lo Hizo Vestir Rompas De Rino Finísimo Y Puso Un Collar De Oro En Su Cuello Y Lo Hizo Subir Al Segundo carro Pregonando Delante De Él Doblar Rodillas Y Lo Puso Sobre Toda La Tierra De Egipto Y Dijo Faraón A José Yo Soy Faraón Y Sin Ti Ninguno Alzará Su Mano Ni Su Pie En Toda La Tierra De Egipto Y Llamó Faraón El Nombre De José Zapanat Panea Y Le Dio Por Mujer A Cenat Hija De Potifera Sacerdote De O Y Salió José Por Toda La Tierra De Egipto Es Que Es Un Interesante Acá Y Dice José De Edad De Treinta Años Era José De Edad De Treinta Años Cuando Fue Presentado Delante De Para Un Rey De Egipto Y Salió José Delante De Para Y Recorrió Toda la Tierra Bueno Ahí Me da Una Pequena Pautita Es Mi Interpretación No Más A Los Treinta Años Era Un Sacerdote Puesto En Oficio Bueno Jesús A sus Treinta Años Comenzó Su Ministerio Aquí José A esa Edad Estaba Comenzando Su Ministerio Por eso Ese Trato Por eso Era Necesario Que Este Hombre Pase Por Esa Escuela De Dios Realmente Bueno Si Me Acompañan Un ratito A Génesis Cuarenta Y Uno Versos Cincuenta Vemos que Acá Ejerciendo El Trabajo De Dios José Es Restaurado Con Una Esposa Y Y Con Dos Hijos Que Se Llaman Manasés Y E Versos Cincuenta Génesis Cuarenta Y Uno Cincuenta Y Nacieron A José Dos Hijos Antes De Que Viniese El Primer Año De Hambre Los cuales Le Dio A Sanat Hija De Potifera Sacerdote De On Y Llamó José El Nombre Del Primogénito Esa Partecita Que Le Preste La Tensión Manasés Porque Dijo Dios Me Hizo Olvidar Todo Mi Trabajo Y Toda La Casa De Mi Padre Miren Después Del Trato Aquí Dios Está Restaurando Esta Vida No Y Él Lo Está Aseverando Con Este Nombre Dios Lo Está Haciendo Descansar De Todo Su Trabajo De De Esclavo Y De Preso Probablemente Sería Un Presidio También De Trabajos Forzados Ese Y Dice Y Llamó El Nombre Del Segundo Efraín Porque Dijo Dios Me Hizo Fructificar En La Tierra De Mi Aplición Bueno Así Nos Puede Ocurrir También Queridos Ya Que En Tierra De Aplición Dios Los Trate Pero También Nos Haga Tratificar Pero Aquí Vemos El Amor De Dios Dios Le Estaba Dando Una Esposa Y Le Estaba Dando Unos Hijos A Rosario Y No No Ha sido Cualquiera Esos Hijos Vamos A verlo Un poquito Más Adelante Bueno Continúa Restaurándolo Y Vamos A Génesis 45 4 Y Ustedes Se Recuerdan Que Después De Todo Ese Hambre Vienen Sus Hermanos Para Pedir Comida Y Hay Varios Episodios Hay Pero Cuando Él Se Revela A Sus Hermanos Y Les Cuenta Quien Era Porque Ellos No Lo Reconocen Es Más Dice Que Él Hablaba Con Un Traductor Cuando Estaba Adelante De Ellos Y Tenía Toda La Pinta De Un Egipcio En ese momento Vemos Este Diálogo Y Quisiera Que Leamos Génesis 45 4 Dice Entonces Dijo José A sus Hermanos Acercaos A mí Y Ellos Se acercaron Y les Dijo Yo Soy José Vuestro Hermano El Que Vendiste Para Egipto Imagínense Como En las Caricaturas Hay De repente Plop ¿No? Y Yo Soy El Que Ustedes Han Vendido Y Ahora Pues No Sincristezcáis Ni Os Pese Haberme Vendido Acá Porque Para Preservación De Vida Me Vio Dios Delante De Vosotros ¿Ya? Y Dice Bueno Van A Continuar Dos Años Todavía Ustedes Van A Ser Prosperados ¿Verdad? Pero En Esa Partecita Lo Que Quiero Mencionar Es Es La Importancia Del Perdón ¿Ya? José Los Tenía En Su Mano A Sus Hermanos Y Podría Haberles Hecho Pagar Cada Uno De Los Años Que Estaba Fuera ¿Verdad? ¿Verdad? Él No Mira Eso Sino Mira Qué Es Lo Que Dios Había Estado Haciendo Y Por Eso Es Que Les Dice Para Preservación De Vida Me Envió Dios ¿Verdad? Entonces De esa manera El Señor Restaura El corazón De José Con sus Hermanos Y de sus Hermanos Hacía Él Seguramente Se arrepintieron Pidieron Perdón Y hubo Un Trato Por Ahí ¿Verdad? Bueno Ahora quedaba Jacob Y En Génesis Cuarenta y Uno Perdón Cuarenta y Seis Uno Se nos Relata Que José Hace El Llamar Al Padre ¿Ya? Y Jacob Estaba Dudando Pero Fíjense Este hombre Ya había aprendido A caminar En Dios Y Él va De su Pueblo Va A Berseba Y Ahí Habla Con Dios Y Dios Le habla Esto A Jacob Su Padre Dice Génesis Cuarenta y Seis Uno Salió Israel Con todo Lo que Tenía Y Vino A Berseba Y Ofreció Sacrificios Al Dios De Su Padre Y Habló Dios A Israel Y Allá No se Dice Jacob En Visiones De Noche Y Dijo Jacob Jacob Y Respondió Y Aquí Y Dijo Yo Soy Dios El Dios De Tu Padre No Temas De Descender A Egipto Porque 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 Allí Yo Haré De Una Gran Nación Yo Descenderé Contigo Yo Voy A Bajar Contigo Y Yo También Te Haré Volver Y La Mano De José Cerrar Tus Ojos Miren Miren Que Descanso También Para Jacob En Ese Momento No Temas Yo Voy A Bajar Y Yo Te Voy A Traer Acá Otra Vez Y De Esa Forma Animado Habita En Egipto Y Habita Con José Hasta El fin De Sus Días Otra Partecita Con Relación A José Volvamos A Génesis 50 24 José Está Para Morir Y Dice Yo Voy A Morir Perdón Génesis 50 24 Y Dijo A Sus Hermanos Yo Voy A Morir Mas Dios Ciertamente Los Visitará Los Hará Subir De La Tierra A La Tierra Que Juró A Abraham Isaac Y A Jacob E Hizo Jurar José A Los Hijos De Israel Diciendo Dios Ciertamente Los Visitará Y Haréis Llevar De Aquí Mis Huesos Y Murió José A la Edad De 110 Años Y Lo Embalsamaron Y Fue Puesto En Un Ataúd De Egito Bueno Bueno Lo Lo que Quiero Es Que Veamos Este Hombre Tenía Fe Más Allá O sea Él Miraba Más Allá Hebreos 11 29 Lo pone Como un Héroe De la Fe O sea Porque Él Miró Más Allá ¿No? Y Bueno En Éxodo 13 19 Moisés Hace Llevar Los Huesos De José Y En Josué 24 32 Josué En Tierra Esos Huesos En Siquem En La Tierra De Canaán O sea Que Realmente Él Tuvo La Fe Y Eso Es Algo Que Se Hizo Pero Lo que Quisiera Es Que Podamos Rescatar Y Que Podamos Animarnos A Ser Hombres De Fe A Mirar Un Poco Más Allá De Las Circunstancias A Ver Más Allá Ven Un Poquito Más Lejos La Recta Minal Diciera Que Abran Su Bien En Génesis 49 Esta Es Una Nueva Reflexión Jacob Padre José Está Para Morir Y Después De Bendecir Efraín Y Manasés Prácticamente Adoptarlos Como Hijos Suyos Si Se Fijan Ustedes Vienen A Ser Parte De Las Tribus De Israel Ya Efraín Y Manasés Primero Los bendice Los bendice Esos Chicos Los hijos De José Y Después Bendice A El resto De Sus hijos Pero Aquí Hay Algunas Reflexiones Ya Usted Van a Leerlo Con Camita Pero En Génesis 49 Del 1 Al 4 Le habla Rubén Rubén Siguió El camino A la Sensualidad No Respetó Ni Honró A su Padre Este Era Primogénito Y Perdió Su Primogénito Luego Del verso 5 Al 7 Le habla A Simeón Y Leví Que Sigieron El camino De la Violencia Y Desagradaron A su Padre Y Desagradaron A Dios Realmente Luego Tenemos Acá Del Verso 8 Al 12 Jacob Le habla Judá Judá Es como Como El hijo Prode Ya Eso está Narrado En el Génesis 38 Es como El hijo Prode Que Sale De la Cobertura Del padre Hace Un montón De cosas Por ahí Pero Luego Se arrepiente Vuelve ¿No? Toma Malas Decisiones Pero Luego Es Perdonado Por Dios Y Curiosamente Vemos En Mateo 1 Que es Parte De la Genealogía De Jesús ¿No? O sea Esa es La soberanía De Dios ¿No? O sea Este es El hijo Rebelde Que se fue Y Que al final Viene a ser Parte De la Genealogía De Jesús ¿No? Ahora Si vemos El Verso 22 Al 26 Ahí está Un poco La bendición Para José Bueno Este hombre Hizo La voluntad De Dios Toda su vida Caminó En integridad Caminó En búsqueda De Dios Sufrió La ofensa Perdonó Extendió Perdón Y Dios Lo bendijo Y Bueno Como les digo Constituyendo A sus dos hijos Como Como dos tribus Básicamente ¿No? Lo bendijo A él Y bendijo A toda su Descendencia Ahora Bueno Con todo Lo que hemos Hablado Ahora Reflexionemos Un poquito ¿No? O sea ¿Qué camino Queremos seguir? La escritura Nos pone Frutas A José Perdón A Jacob Llevó duro Jacob ¿No? Y aquí Vemos Los hijos También De Jacob Pero La pregunta Es ¿Qué camino Queremos seguir? Nosotros Un camino De sensualidad Y andar En nuestras pasiones Y sufrimientos Como Rubén O un camino De violencia Como nosotros Los hijos O De venganza De hacer justicia En nuestras manos Un camino De rebeldía O arrepentimiento O el camino O el camino O el camino De obediencia De sufrimiento De reconciliación De perdón Bueno Aquí está Está puesta la cosa Delante de nosotros Creo Creo que las relaciones Personales Son Importantes Y tenemos Que cuidarles Aunque el Señor Realmente nos dé Gracia Para eso Amén Te voy a pedir Que nos pongamos En pie Un minuto Y ponemos Así al Señor Padre Muchas gracias Por tu palabra Porque No oculta nada Es todo Transparente Señor Y nos muestra Vidas Aceptadas Y vidas Erradas Porque así Somos Señor Y así Pasamos nuestra Vida También nosotros Y nos habla De tu gran Misericordia Nos habla De tu soberanía Señor Nos habla De De que Tú realmente Eres Dios De la historia Y eres Soberano Del universo Señor Muchas gracias 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 por tu Escritura Gracias por Tu palabra Yo quiero Rogarte Para que tú Tú nos reflexiones Tú nos hagas pensar Por donde estamos Caminando Y nos Endereces Y nos lleves Nos conduzca El Señor A tu casa Muchas gracias Padre Por tu palabra Bendecimos Tu nombre Señor Gracias Jesús Por tu muerte En la cruz Por nosotros Gracias Señor Pronto En el nombre De Jesús Amén Amén Amén